Buenas tardes chicos, hoy estamos aquí en un día más en las clases de acordeón con mi profesor Paco. Voy a tocar la canción de Laberinto del Fauno. Si os gusta el acordeón, suscribiros al canal de Academia de Acordeones Francisco Javier Fernández. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, ya he terminado. Me despido y que no se olvide suscribiros al canal de Academia de Acordeones Francisco Javier Fernández. Adiós. 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 Adiós.